Como lo dice, artillería, amañados en la B, jugadores sin sangre. Y yo le añadiría una frase más, directivo sin pasión ni compasión por una hinchada que ha perdido la dignidad de lo que representaba ser hinchas del cuadro cafetero. Hoy da tristeza ver un partido que fue más acompañado por fuerza policial que los mismos hinchas del departamento. Y no, no señores, no se confundan, en el departamento del Quindío hay mucha hinchada que ama a este equipo, pero a su vez en medio de ese dolor intentan manifestar su frustración y su impotencia de ver como las garras de estos directivos ajenos a nuestra tierra. En este caso Hernando Ángel Montaño le roba esa ilusión de soñar a los niños pequeños con ver un Quindío campeonar en la primera división, con ver un Quindío peleando por cuadrangulares ante equipos grandes de la capital de la república o de la ciudad de Medellín. Le quita la ilusión que hoy vemos como en la ciudad de Bucaramanga los hinchas que hace unos años teníamos aquí peleando por el ascenso, hoy están peleando por un torneo en la primera división. Impresentable lo de las directivas del Deporte de Quindío, no hay excusa alguna, ya han sido décadas de jugar con ilusiones y sentimientos y sobre todo con la tradición del Deporte de Quindío, estos colores que hacen tan grande nuestro departamento, se sabe tan tradicional que recorrió todas las canchas del país en antiguas décadas con esa pasión y ese compromiso y el verdadero orgullo que era ser Quindiano y representar estos colores. De eso lamentablemente ya no hay nada, nos están castrando, están castrando una generación de hinchas del Deporte de Quindío que a pesar de todo siguen soñando e ilusionándose con llegar a la primera división y en este caso que haya un cambio total en lo que tiene que ver con la dirigencia del Deporte de Quindío. Hernando Ángel, los hinchas del Deporte de Quindío no aguantan más la mediocridad con la que usted dirige el equipo, no aguantan más la mezquindad que tiene con la pasión, con el amor que los quindianos, miles de ellos que asisten jornada tras jornada al Estadio Centenario, a pesar de que usted mismo no plantea un equipo que sea competitivo y que represente verdaderamente los colores de esta tierra. Y es que el fracaso deportivo del Deporte de Quindío no viene de ahora, viene de hace muchos años y tristemente esos años han estado caracterizados por un mismo director de orquesta. Los actores son distintos cada temporada, en este caso Rubén Darío Hernández dirigiendo ese elenco que sale a cada terreno del país y en este caso al Estadio Centenario de la Ciudad Armenia, hoy dejaron unas buenas sensaciones a algunos de ellos, pero en su mayoría, qué poco le han dado a la camiseta del equipo. Y da tristeza como 11 jugadores foráneos, extraños a nuestra tierra, sin sangre como lo decía Artillería, y muchas veces sin compromiso y sin alma de lo que representa ser quindiano, salen a hacer un papelón. En este caso se cierra el telón del papelón, no sé, ya perdimos la cuenta de cuántos fracasos, pero lo que sí es cierto es que en este torneo de Play 2024-1 el Deporte de Quindío fue las merreiris.